Hola, hoy les voy a enseñar cómo instalar el supuesto macro infinito, pero antes de eso, rip, views macro, rip cualquier otro macro. Bueno, una vez que hayan bajado el punto RAR, tenemos que extraerlo. En esta carpeta que se nos ha creado, vamos a ejecutar el auto hotkey. Y le vamos a dar donde dice instalación express. Después simplemente le damos en salir. Ahora ya tenemos el macro. Lo que tenemos que hacer es crear un script. Le vamos a dar clic derecho en nuevo y en auto hotkey script. Y básicamente vamos a tener un bloc de notas. Clic derecho y en edit script. Se nos va a abrir un bloc de notas y borramos todo esto. Ahora, ¿cómo se crea un script? Primero, tenemos que escribir las teclas que se van a utilizar en el macro. Y en este caso, yo voy a utilizar alterna. Y alterna es la que voy a mantener presionada. Para escribir alterna, voy a tener que poner este símbolo. Y después del símbolo, necesito poner la tecla que va a activar el macro. Así que voy a utilizar la letra Z. Y voy a poner dos puntos así. Abajo, voy a escribir el siguiente comando. Set key delay, 0. Esto nos va a permitir que el macro se escriba de manera instantánea y no letra por letra. Así que ya no va a haber retraso. Después escribimos el comando send, coma. Y abrimos paréntesis. Abajo del primer paréntesis, vamos a escribir ya nuestras líneas. Así que voy a utilizar una de prueba. Una vez que ya hayamos escrito nuestra línea, abrimos un corchete, ponemos la palabra enter y lo cerramos. Ahora voy a poner los enables. Voy a poner dos puntos, enable cuatro. Y hacemos lo mismo, enter. Y el hand item. Voy a utilizar el 10. Bueno, una vez que ya tengamos eso, cerramos nuestro paréntesis. Y abajo le ponemos regresar, pero en inglés. Y lo guardamos. Y luego para activarlo, simplemente le damos doble clic. Y nos va a salir esto. Eso significa que ya está activado. Y lo vamos a probar. Una vez ya en hadots, lo vamos a probar. Entonces le doy alterna y después presiono Z. Y automáticamente sale el enable, el hand item y la línea al mismo tiempo. Bueno, funciona. Ahora, ¿cómo le hago para meterle más líneas? Regresamos a nuestro script. Y lo que hacemos es copiar lo mismo. Lo copiamos abajo. Y en lugar de Z, voy a escribir X. Y, por ejemplo, aquí lo voy a cambiar. Y lo guardamos. Bueno, aquí estoy utilizando ya la letra X. Entonces, se me voy a hadots de nuevo. Y hago lo mismo, pero ahora con la tecla X. No funciona. ¿Y por qué no funciona? Nos vamos a la H de antes. Y le damos donde dice reload this script. Le damos ahí. Esto nos va a permitir actualizar el archivo. Y ahora sí que ya podemos utilizarlo. Alterna X. Y ya se puede. Y así podemos seguir. O sea, copiamos. Y, por ejemplo, en lugar de X. Ponemos Z. Y guardamos. Y se pueden agregar más líneas también. Lo que sí es necesario es escribir esta palabra, Enter. Si no, no se va a enviar. Como pueden ver, ahora se escriben dos líneas a la vez. Y así funciona el macro. Ahora, ¿qué tal si no quiero utilizar alterna? Entonces, por ejemplo, quiero utilizar control. Pues, para control tenemos que escribir este símbolo. Para saber los símbolos, nos vamos a la página oficial. Y aquí les va a decir qué símbolos utilizar. Por ejemplo, el más es para Sheep. Alterna, el que ya mencionaba, está aquí. Entonces, aquí podemos checar la página y podemos ver qué símbolos podemos utilizar. También, si no queremos utilizar símbolos, simplemente los borramos. Y apretamos la letra Z y es lo mismo. Pero yo les recomendaría que utilicen un símbolo antes porque si no, va a ser un desastre todo. ¿Cómo paramos el macro? Nos vamos a la H de antes y le damos en... Le podemos dar en suspender. O simplemente le damos en salir. Y listo, ya está desactivado el macro. Este macro es muy cómodo porque puedes crear diferentes archivos. Y los puedes ir guardando. Por ejemplo, aquí tengo dos Lips que hice. Que solo utilicé uno. Y nada. Lo activas. Y listo. Y si ya no quieres utilizar ese Lips, en salir. Y puedes activar el otro. Y así. Y ajá, eso es todo ya. Bye.